¿Cómo está? Sandra Cuevas, me da mucho gusto conocerla y que esté aquí. Muchas gracias. Conocerla personalmente, ahora sí que porque por sus obras los conoceréis, ¿no? A sus órdenes, gracias por el espacio. Oiga, a ustedes la han quitado de ser alcaldesa, la han vuelto a poner, la han quitado, la han señalado como... Bueno, de todo, porque... ¿Cuál es el pleito con... era con Claudia Seymour y ahora con Martí Batres? Pues... no doblarme ante ellos, no querer trabajar con ellos, es decir, no ser subordinada. Ellos tenían toda la intención que Cuauhtémoc pasara a manos de Morena y pensaron que por ser yo política nueva, iba a dejarlos entrar y que a través de todos los casos que me... pues que ellos mismos provocaron, a través de amedrentarme jurídicamente, yo iba a ceder. Pero al contrario, la realidad es que a mí me gusta estar en la adversidad, entonces entre más adversidad haya, más grande me hago y más pienso y más hábil me hago y más trabajo. Entonces, así... Y la han hecho más conocida, yo por ejemplo supe de usted a raíz de sus pleitos. Y desde el momento en que en las elecciones de 2021, usted le ganó a quien era invencible en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, ella y su grupo, ¿no? Así es. Así es y seguramente si nos religiéramos en Cuauhtémoc, esta vez no ganaríamos por un 10% más y no arrasaríamos, porque hemos hecho mucho trabajo en el territorio. Dígame, Piqui, ¿pero quién la va a postular? Porque usted no la lleva ni con el Frente Opositor, ni con Morena. Bueno, yo no trabajaría con Morena, sin embargo, quiero decirles que afortunadamente, pues tengo la puerta abierta en todos los partidos políticos, incluyendo la Alianza. ¿La Alianza Opositora? Sí. El día domingo me reuní nuevamente con el PAN, tuve ya reuniones con el senador Dante Delgado. Lo digo con mucho respeto y de forma muy humilde. Sí, no, no, no. También con el presidente nacional del Partido Verde. Entonces, a mí no me hace falta trabajo. El problema es decidir y no quedarle mal a nadie, no traicionar. A mí me pueden llamar de muchas formas. Sí, le han dicho de todo. De todo. Y me pueden criticar de las formas distintas que tengo para gobernar. Pero no me gustaría jamás que me llamen traidora. A ver, entonces, dice usted que ha hablado con los del Verde, pero pues el Verde es Morena. Sí, sí lo pienso así, que es Morena. Pero ya dijo usted que con Morena en la esquina. No. Entonces, con el Verde no. Con el Verde no. Confía usted en Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano la necesita más a usted que usted a Movimiento Ciudadano. Me parece que los dos nos necesitamos. No, hombre. ¿Usted para qué necesita Movimiento Ciudadano? ¿Le daría la primera alcaldía en su historia aquí en la sede de México? Yo los necesito para seguir trabajando, para seguir con la gente. A mí me encanta estar en el territorio, me encanta, me encanta estar con la gente. ¿Qué es estar en territorio, perdón? Estar todos los días con la gente. Yo, desde que me despierto, mi jornada empieza a las 5 de la mañana. A las 6 ya estamos en operativo. A las 10, 11 de la mañana ya estamos recorriendo algún mercado, algún tianguis. Todos los días tenemos eventos con la gente. Y eso es lo que me gusta. A mí me gusta irme a meter a las casas, irme a reunir con la gente. Me gusta que me inviten a comer en sus casas. Me gusta convivir con la gente. De esa manera así podemos ayudar y podemos cambiar la realidad. Bien, entonces, Movimiento Ciudadano. ¿Y el Frente Opositor? El Frente Opositor está un tanto soberbio, si debo decirlo así. ¿Quién es el soberbio del Frente Opositor, Sandra? Pues es que luego se lastiman mucho, les lastiman mis palabras. Entonces, no quiero dar nombres, pero están soberbios. Piensan que van a ganar solos, piensan que lastimando a los demás y haciéndonos a un lado, van a ganar. Aquí solo no gana nadie. No gana nadie y perdemos los mexicanos. Entonces, yo se lo dije el día domingo a la persona con la que me reuní. Te pido, por favor, que primero que respetes tu palabra. Que hagas valer tu palabra. Dos, que no me minimicen. Que me tomes en serio y que me tomes como un equipo para poder ganar. Eso es lo que queremos, derrotar a Morena. Pero no se puede cuando los perfiles de la alianza PAMPRE y PRD se sienten ganadores cuando ni siquiera están haciendo una buena campaña. Cuando no hay propuestas, hay más pelea, hay más reclamos al presidente, hay más reclamos a Claudia, pero no propuestas. Tú no estás caminando con la gente, no le estás diciendo lo que necesita y lo que le vas a resolver. Las propuestas están limitadas hasta el inicio de las campañas, el 29 de febrero. Sí, a lo mejor de las figuras. Pero para eso estamos todos los demás, todo el equipo. Si trabajáramos en equipo, podríamos estar diciendo lo que está mal y cuál sería la propuesta. Si de llegar a una... ¿Está dispuesta a llegar a un arreglo con el frente opositor? Estamos en pláticas. Aquí el problema es que el domingo me dicen, a ver Sandra, te invitamos a que nos ayudes. Pero al día de hoy ya repartimos todas las diputaciones federales. Pero pues te ayúdanos y a ver qué nos... A ver qué te toca en el gobierno de la ciudad. Le dije, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? No, pero ¿usted quiere ser diputada federal o quiere que la reelijan en Cuauhtémoc? Yo quiero seguir trabajando. Quiero seguir trabajando. Sin embargo, no podemos ir con una promesa que yo sé que no van a cumplir. Porque si no me cumplieron, estando dentro, teniendo una alcaldía, una de las alcaldías más importantes, no me cumplieron, me hicieron a un lado, no me dejaron competir, caminar por el gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo les voy a creer yo que ganando me van a dar una secretaría? Quien le engaña una vez, le va a engañar mil veces. Así es. Es como el que incumple. El que incumple una vez, incumple siempre. El que traiciona una vez, traiciona siempre. Así es. Eso, vamos, no es ningún secreto. Y está calado y comprobado históricamente, y cotidianamente, diría yo. Entonces, ¿qué va a ser? Pues de ahí surgió que me dijeron, bueno, vamos a trabajar para que te relijas. Permítenos hablar con las diferentes dirigencias para que te relijas por Cuauhtémoc. Bueno, piénsenlo y nos vemos en unos días. Pero bueno, yo sigo caminando, yo sigo construyendo, yo sigo haciendo mis cosas sola, sola, pero con el apoyo de la gente. Y decirlo también, que yo creo mucho en Dios. Entonces, creo que él ya tiene para nosotros un destino, y nosotros lo que debemos hacer es solamente trabajar y hacer lo que nos toca. Oye, usted tiene una relación tan cercana con Adrián Rubalcaba. Él dijo que se iban los dos a apoyar a Claudia Sheinbaum. Usted y él. No, yo no. Él respeto sus decisiones, no estoy de acuerdo, pero él ya está grande. Ya está muy grandecito, ya tiene mucho camino recorrido por la política mexicana. Entonces, él sabe si le conviene estar en Morena, si le conviene apoyar a Claudia, pero él es él, yo soy yo. Yo no apoyaría ni a Morena ni a Claudia. Porque él ha sido muy cercano a usted. ¿Tienen, perdón que se lo pregunte, algo que ver en lo personal, él y usted? Bueno, llevamos muy bien. Hay un gusto de parte de los dos. O sea, ¿se gustan? Sí, nos gustamos. Y nos llevamos muy bien. Pero políticamente somos diferentes. Oiga, anoche anunció que va a formar un partido político. Sí. ¿Cómo? A ver. Bueno, pues, iniciamos presentando la organización, una organización política por la familia y la seguridad de México. Yo voy a seguir caminando, voy a seguir trabajando, voy a seguir construyendo con la gente, haciendo trabajo hormiga, pero ahora en toda la Ciudad de México. El trabajo todo lo vence. El trabajo siempre te va a poner en un lugar privilegiado y en un lugar distinto. Y eso es lo que voy a hacer, sola o acompañada, pero vamos a seguir. ¿Que cuando se refiere sola o acompañada, a qué? ¿De qué habla? De los partidos políticos. Ah, perdón. Sí, de los partidos. Se refiere usted a su gusto, ¿no? No. Dígame, dígame, Sandra. Esto que estrenó usted este vehículo, a ver. Es que también te tengo unas ideas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Sandra? Mire. Es un todoterreno, no sé qué es. Ya me había cansado yo de la cuatrimoto. Ah, sí, porque andaba usted en cuatrimoto, sí. En cuatrimoto. Pero es que, miren, yo salgo desde las 5. Ayer terminamos, bueno, hoy terminamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo? Y estuve en el Razer, haciendo operativo. ¿Cómo que terminó a las 5? Sí, a las 5. Pues no que se levanta a las 5. Sí, pero hoy, como ayer pedí, yo un día, para poder atenderlo de la organización política, tenía que recuperar mis horas. Entonces le dije a todo el equipo, vámonos, empezamos a las 2 y terminamos a las 5 de la mañana. Para mí ya era muy incómodo la moto, la cuatrimoto. Entonces pedí ese vehículo que además, pues tiene, hace mucha presencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es disuadir, tenemos que hacer presencia para que los delincuentes no quieran estar en nuestro territorio. ¿Usted cree que los delincuentes se van a asustar con su batimóvil? No, no se asustan, pero ya saben que vamos a llegar y ya saben que vamos a estar cuidando las colonias. Oye, usted también maneja moto, ¿no? Sí, también manejo moto. ¿Y qué más hace? No sé. Pues mis papás me enseñaron de todo, imagínese, crecimos en Tepito más de 20 años. ¿Usted nació en Tepito? Ahí estuvimos más de 20 años, crecí también en el barrio de Coltongo al mismo tiempo, entonces pues ahí aprendemos de todo, aprendemos a boxear, aprendemos a defendernos, aprendemos a vender, aprendemos a hablar, aprendemos la unión, la unidad, la fuerza. Y a convivir con la delincuencia también se aprende, ¿no? Pues no a convivir, yo no he convivido nunca con la delincuencia, pero la conoces, sí. A ver, que a lo mejor me explico mal, a sobrevivir con la delincuencia. A sobrevivir con la delincuencia, así es. Aunque hace 30 años eran otros tiempos. Sí, sí, a ver, no había ni Cártel Tepito, ni Nuevo Tepito, ni toda esa estructura de delincuencia organizada que hay en Tepito, sí. Pero además no se metían con los comerciantes, no se metían con los niños, no se metían con los adultos mayores. Con las mujeres. Y hoy es una ola de delincuencia, de violencia, por eso mi organización social son esas sus banderas, la familia, rescatar la institución familiar y trabajar para traerle seguridad a este país. Permítame la ignorancia, Tepito está en la delegación Cuauhtémoc. Sí. Ahora, usted también dijo que quería que la delegación Cuauhtémoc fuera la capital de la Ciudad de México, ¿no? Que por cierto no tiene capital. No tiene capital y ya es un Estado de la República. Después de la constitución de la Ciudad de México en el 2017, nosotros pasamos a ser una entidad federativa. Eso. Entonces, al ser otro Estado, necesitamos tener una capital como todos los Estados y no lo tenemos. Entonces, eso debe ser la Cuauhtémoc, la capital de la Ciudad de México. Por lo que significa Cuauhtémoc, es la quinta entidad más importante a nivel PIB. Tenemos nosotros además toda la riqueza cultural, los seres de los poderes. La sede de todos los poderes y el eclesiástico incluido. Y el de la delincuencia organizada también. Todos. Tenemos todo en la Cuauhtémoc. Sí. Ahora, dígame, en este caso, en este caso en particular, usted me está diciendo que no va a buscar la reelección o que sí la va a buscar o que no lo ha decidido. No lo he decidido. El día lunes próximo yo estaré informando a los medios de comunicación y principalmente a mis vecinas y vecinos hacia dónde vamos. Voy a tener nuevamente una reunión con la Alianza. Voy a reunirme nuevamente con el senador Dante Delgado, quien la verdad me cae muy bien. No sé. Es seductor, es un gran seductor Dante Delgado. Pues cené con ellos la semana pasada, digo con ellos, con él y con su esposa. No me refiero al mejor de los sentidos. Sí, porque no se vaya a malinterpretar. A ver, estoy hablando de política, ¿sí? Es un gran seductor, siempre lo ha sido. Pues ahí sigue con su partido. Sí, y lo hace, me parece que lo hace muy bien y tienen una gran estrategia de comunicación, lo que a lo mejor le hace falta a la Alianza, a mismo Morena, no tienen esa gran dinámica de comunicación. No la vea usted de fosfo, ¿usted sí se vea? Sí me veo de fosfo. Ah, bueno, pues ya me quedo con eso. Ahí está, ya dijo. Pero ¿sabe qué? Yo me veo defendiendo este país. Me veo dando la última batalla para que no siga Morena en la Ciudad de México y en este país. ¿Le merece algún comentario, el anuncio que hace el presidente, la reiteración que hace de que en marzo tendremos en México lo que yo deseo profundamente, el mejor sistema de salud del mundo? Es una mentira. Es una mentira y todo lo que dice el 90% es una mentira. ¿Por qué la gente le cree? Pero además, ¿por qué van tan bien en las encuestas? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué nadie tiene el valor? Yo por eso lo respeto a usted y lo reconozco porque son muy pocos los que señalan lo que hace mal el presidente de la República. El no levantar la voz es afectar a tus hijos, a tus adultos mayores, a las generaciones que vienen y no lo ven. Y a quienes levantamos la voz en lugar de que nos apoyen, de que nos arropen, de que nos den un lugar, de que reconozcan lo que hacemos, nos patean. Yo en la oposición fui la real oposición, enfrenté a Claudia, enfrenté al presidente, ahora mismo enfrento a Martí Batres. ¿Por qué entonces hacerme a un lado? ¿Por qué no ver que no se trata de si te caigo bien o tienes un cariño hacia mí? No venimos a querernos a la política, venimos a servir a este país, de coordinarnos para poder edificar una mejor nación. Ahora que lo oigo, porque pues nunca habíamos hablado, la verdad, me doy cuenta que el frente opositor está cometiendo un error, pero pues allá sus errores, ¿no? Allá ellos. Yo voy a seguir caminando y desde donde esté vamos a hacer la diferencia. Bueno, Sandra, ya le aprecio que haya venido y el lunes dice usted que va a anunciar si busca o no la reelección y con quién, ¿no? Bueno, la reelección tiene que ser con la alianza. Sí, porque usted fue candidata de la alianza. Así es, y si no sería otra posición en algún otro partido político. Bien. Pues le llamo el lunes, ¿no? Y me cuenta. Claro que sí, a sus órdenes. Bueno, gracias Sandra. Gracias. Sandra Cuevas. Y está padre su guatemóvil, ¿sí? Gracias.